El escritor Cristian Reynoso No es alguien que ama la literatura Sino también las artes en general La pintura, por ejemplo, veo aquí algunos cuadros Variados, sorprendidos Sobre todo por un cuadro de Quindanilla que vi hace un momento Y me dices que también tienes varios Cuadros de Puno, ¿verdad? Y veo también ahí un autorretrato A ti Sí, Eduardo Es cierto que me interesa también mucho La pintura, ¿no? Pero no En el sentido de yo No puedo, es muy difícil Quizás por eso es que me He abocado a investigar Sobre la pintura Que tiene una larga tradición También Desde los años 30, 40 Incluso mucho antes De manera que a lo largo De los últimos años He ido haciendo diversas investigaciones Están articulando En la historia de la pintura En Puno En el siglo XX Y eso me ha llevado A ir juntando Una pequeña colección De cuadros Que además En el futuro Me imagino Pueden dar cuenta De las diferentes Épocas de la pintura En Puno Y sí Entonces sí Bueno Algunos cuadros te regalan Algunos cuadros compras Y el asunto es que vas haciendo Una pequeña galería Porque después no tengo otros Pero que ya Se han grabado ya Así Entonces Sí, porque Los cuadros también te ayudan a vivir A veces pasa que tú ves un cuadro En algún lugar Y se te queda en la cabeza Y luego no estás tranquilo Mientras que ese cuadro No sea tuyo Exacto Esa imagen Necesita que da ventas En vueltas En vueltas En vueltas Al punto Que puede ser una obsesión Y la única forma De suprimir eso Es teniendo ese cuadro Sabiéndolo tuyo Y que además Vas a poder verlo Todos los días ¿No cierto? Porque esas imágenes Te ayudan a vivir ¿No? Es una especie de libro También que quisieras tener Que puedes leer ¿No cierto? En el cuadro Los chinos decían Que una casa sin cuadros Es como una casa sin espíritu Una casa vacía ¿No? Creo que tienes razón Porque imagínate acá Acá hay mucho espíritu Con puras paredes blancas Que no te dirían nada En cambio Los cuadros te dicen algo ¿No? Claro Al entrar a tu casa Pensaríamos que estamos En una pequeña galería ¿No? De una variedad Y alguna vez Uno siempre soñaba Con vivir así ¿No? Poco a poco Lo vas haciendo Imagínate Cada cuadro Tiene una historia Muy particular ¿Te acuerdas todos? Sí Y además Representa un momento Especial dentro De la historia De la pintura ¿No? Claro O sea Hay pintores contemporáneos Por ejemplo Estos ¿No? Son pintores que se Pueden hacer La generación del 80 De la pintura Pero ya hay cuadros De la generación del 30 40 ¿No? El siglo Histórico De la Inca Cota Que fue equivalente Al grupo Orcopata ¿No? Ahí donde Estaba Chucabri Churata Alejandro Peralta ¿No? Estrellaron En literatura Pero ellos En pintura Hablando sobre Puno Como tú lo mencionaste Obviamente Puno es un referente Muy importante En tu vida Desde la pintura Pero también la literatura De manera sesgada Tú tratas incluso En tu última novela Un tema que Conocionó a Puno Como fue el caso De Hidave Y esta muerte Del alcalde Que hacía Recordar muchas veces Incluso A la transitadora De lo que vea Fuente Ovejuna ¿No? Yendo simplemente Al referente Puno ¿Quieres tú Hacer una especie De lugar De ensueño Tomando como referencia Puno? Yo no diría Tanto de ensueño Porque más bien En los libros En las novelas Escrito Siempre teniendo Una mirada Bastante crítica Con Puno ¿No? O sea Aquí A Isla Ya son Muy Muy Interpretes O una mirada No complaciente Digamos Con la ciudad O con este ámbito Geográfico Que vamos a llamarlo ¿No? Que Va más allá De Puno Que es Digamos El altiplano Peruano ¿No? Porque Tiene que ver También con Los lazos Que hay con Bolivia ¿No? Toda la parte Del sur En fin Entonces Este No es tanto Como Crear Un ensueño O tener Una mirada Medita De este espacio Geográfico ¿No? Más bien De ser crítico Cuando complaciente Y además Este Claro Un lector Un niño Puede leer Cuando le den libros Puede reconocer Que esta ciudad De ficción Lago grande Que se tiene creado Es Puno Es Puno ¿No? La verdad Esa ciudad Que también Tiene un lago ¿No? Y claro No puede ser El lago O que puede Dar esa idea ¿No? Pero un lector Que no conoce Puno O un lector Que no es Peruano Entonces Me ha pasado ¿No? Cree realmente Que esta ciudad Lago grande Existe En un lugar En el plano Peruano Boliviano De un fin Por ahí ¿No? Entonces Me parece interesante Este juego Con el lector ¿No? Porque Tú eres el que Como escritor Como creador De tus ficciones Tú tienes La libertad absoluta Para poder crear ¿No? Y para poder Decidir Que va a pasar En esta ciudad En este lector ¿No? Y eso Y por otro lado Porque Puno Este Me di cuenta Cuando escribí El problema de lujura Que el término De la ficción literaria Me resultaba Muy limitado ¿No? Por ejemplo Hay un personaje Que es el detective Granados Que tiene Su edificio Su oficina En un edificio Este Que tiene Veinte pisos Y en Puno No existe Un edificio Con veinte pisos A la vez De frente a la ficción Entonces Este Si yo ponía eso Iba a ser un dato Inverosímil ¿No? Iba a afectar A la verosimilitud Estrativa Entonces Así encontré Varias cosas Que Que Y no era un capricho Que él tenía En la oficina En el 20 piso Porque Desde esa altura Podía tener Todo un panorama De la ciudad Que era importante Para algún efecto De la historia ¿No? Entonces Eso me llevó A A La situación De finalmente Crear esta ciudad Laboral Laboral Donde tú Pero que siempre Tiene Tienes Ciertos Referencias De Puno En altiplano Y que además Pienso Porque a medida Que vas escribiendo Te das cuenta Que esta ciudad También va creciendo Porque no se puede Quedar Estancada ¿No? Paralizada Como si no Pero va creciendo A medida Que tú vas creciendo ¿No? Entonces Pienso Que en algún momento Laboral De la hora De la hora De la hora Eso yo me iba Preguntando Cuando yo recordaba Los inicios De la nueva narrativa En el siglo XX O el boom latinoamericano Y surgían autores Que hacían Esta creación De un lugar Específico Donde sucedían Diversos acontecimientos ¿No? Lo tenemos En Macondo Lo tenemos Como Meti Lo tenemos Con Foner Entre otros Entre otros ¿Quién es Tu referente Ahí? ¿Todos? 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 No, no son todos Pero en especial Es Onetti ¿No? ¿Todos? 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 Yo tuve la suerte De hacer un curso Donde leí todo Onetti ¿No? En tres, cuatro meses Leímos todo Entonces Tu cabeza pensaba Solamente en Santa María En Onetti En esos personajes Medios así Fracasados Oscuros Misteriosos ¿No? Inmorales ¿No? Están ahí Todas las mujeres De Onetti Que son de esos personajes Que son Por supuesto Conredadas Castilleras Todo un ambiente Medio oscuro Medio tímido ¿No? Y por eso Yo siento que La Grande Está un poco más cercano A Santa María De Onetti Que por ejemplo A Macondo ¿No? Desde la San Mar Porque es una ciudad Muy el hogar Maravillosa Una ciudad más No sé si oscura ¿No? La siento más cercana A Santa María Ahora creo que Entiendo más o menos Entonces la Escritura de Febrero Lujuria Con ese lenguaje Directo Realista O crudo En ciertos casos Cuando hiciste Febrero Lujuria Y lo presentaste En Puno ¿Hubo algún tipo De problema Por tratar Eso de la Virgen De la Candelaria Por tratar Temas que Muchas veces Pueden afectar A susceptibilidad De unas personas O conservadores ¿No? Sí Sí hubo eso Incluso de parte De la Iglesia ¿No? Sobre todo Y de cierto sector Conservador Digamos Entre comillas También de Puno Que yo diría Más que conservador Es cumpufato Hipócrita ¿No? Porque Lo que se pone en la novela No es que yo Me lo haya inventado Es este Las cosas que pasan Que tú puedes ver Si es que vas a Puno En Febrero A la Fiesta de la Candelaria ¿No? Entonces Yo solamente He intentado en la novela Más bien Reflejar ese otro lado ¿No? A cuestionar un poco Que La Fiesta Es Este Devoción a la Virgen A la Virgencita ¿No es cierto? Pero Me resulta curioso Que esa devoción Se expresa En cerveza En gran borrachera En danas En movimiento ¿No? En movimiento Y la danza Y traen pues Este El contacto De la piel De la carne ¿No es cierto? Entre las parejas Las chicas Casualmente La mayoría De los niños Han nacido en febrero Que son después De ocho meses De en doviembre Que son después De ocho meses De febrero ¿No? Entonces Hay toda una serie de cosas A mí me interesaba Mostrar ese otro lado ¿No? El lado Digamos Pecaminoso El lado Este Que todos prefieren Pasarlo por alto Y hacerse como que no está ¿No? Aunque no existe Pero es invisible ¿No? Una película peruana Trató también Un tema similar Como en el caso De Matinusa ¿No? ¿Hubo un referente A esto aquí? No No Porque la película Salió después No recuerdo Esta novela Es del año 2007 La película fue después En el país Pero sí Presenté la novela En Cajamarca Me acuerdo Y uno de los comentaristas Que fue Este padre Que es este Padre Que también es escritor Y que es caractera Que es Miguel Garnet Él advirtió eso Y dirijo En la presentación ¿No? Quería un diálogo Entre esta película De Matinusa Y la novela ¿No? Una coincidencia Tal vez Claro Claro Ahora Dentro de tus Dos historias De estos libros Que aparece Un lugar geográfico común También aparecen Personajes comunes ¿No? En el caso Del poeta Núñez Poeta periodista Como Cristian Reynoso También Tal vez un alter ego Escondido por ahí ¿Quieres hacer tú Una especie De continuación Una aparición Repetitiva De personajes Tanto los femeninos Como los masculinos Y los lugares Hacer una especie De saga O simplemente Esto salió Mientras tú Ibas escribiendo Si Yo no diría Que es tanto Una saga ¿No? Pero si diría Que es La creación De un universo Narrativo ¿No? De un microcosmos Narrativo Que es lo que yo Pretendo hacer Como escritor ¿No? Crear un universo Narrativo Que pueda Entenderse No solo Como un libro Sino con la suma De todos mis libros ¿No? Por eso es que Si me interesa Crear estos vasos Comunicantes Entre un libro Y otro A través de personajes A través De la ciudad Incluso tengo Varios cuentos Donde también Aparecen Personajes De las novelas ¿No? Por ejemplo Este personaje Chami Tetsha ¿No? Que aparece En ambas novelas Y que es El mejor armador De montecabezas De la hora ¿No? Pero en las novelas Está haciendo Más como un personaje Secundario ¿No? Entonces Ahora tengo un cuento Donde él es El personaje principal Y donde ya puedo Desarrollar Su pasado Sus motivaciones ¿Por qué termina Dedicándose A la rompecabezas Sus frustraciones En fin ¿No? Entonces Y esto pasa Porque tú te das cuenta Que cuando crean Los personajes Este O sea Puedes explotarlos Mucho más ¿No? No solo es que aparece Y que cumple Una determinada función Dentro de la De la historia Del argumento De la ficción Sino que todavía Puedes jalar Puedes explotarlos Mucho más Y eso es lo que pretendo ¿No? O sea A la larga Quisiera que Que se puedan leer Mis novelas Mis libros En fin Como Como este universo Narrativo Del abogado ¿No? Donde hay personajes Y que además Expresan ciertas cosas De una realidad Este Social Real ¿No? O sea La verdadera Que en este caso Sería No sé El Perú O la realidad De esta parte De la ficción En fin ¿No? Pero Que pueda Este Esa es la intención Entonces Es el proyecto narrativo Que uno se plantea Desde el comienzo Y claro También No todo es tan pensado Y tan frío ¿No? Van saliendo cosas Que a veces Tú no te das cuenta Ahí mismo Pero que Al día que arregles ¿No es cierto? Vas a encontrar En esas conexiones Nos ha hecho pensar Si bien es cierto Hemos citado esto De las apariciones De lugares Geográficos Comunes En ciertas obras En el Perú No estoy seguro ¿Existe este referente Alguien que haya tratado Ya Estas ciudades O lugares Geográficos Comunes? No lo recuerdo Yo exactamente Y si no es así Tal vez Podrías Ser uno de los Iniciadores De este De esta temática Sí Pero eso ya se verá No es que yo tampoco Pretendo hacer eso No Pero salir tal vez Como en el momento Y sin quererlo Claro O sea Tú vas escribiendo De manera Honesta Transparente ¿No? Con mucha exigencia Además también Porque Te das cuenta Cada vez Es más exigente La escritura Porque No solo es contar Una historia También Es tener toda una Una situación De lucha Con el lenguaje ¿No es cierto? De cómo contar Esa historia Cómo contar Cómo perfilar Esos personajes A través de la palabra Porque La literatura Es palabra El escritor No hace nada Sin la palabra ¿No? Este Claro Hay más responsabilidad Hay más Exigencia ¿No? Pero Mira Por ejemplo En la novela De Vargas y Osa ¿No? Aparece La última Aparece Sí Este Recoberto ¿No? No Hay tantos juegos A veces Que pueden aparecer Y creo que Que suele suceder Eso ¿No? Sí Sí Es verdad A veces Sin querer Creamos un personaje Y luego Se nos queda En la cabeza Y luego Sí Es verdad Para culminar Cristian Aquí tenemos Dos temas comunes La virgen de la catedralia Y tenemos Hilaro Hay muchos sucesos En Puno Que tal vez En Lima O en distintas provincias No se conocen Pero tú has tratado Dos sucesos Del lago grande En referente a Puno Perteneces a hacer Tal vez una Otra historia En relación Nuevamente A un hecho De Puno O ahora Independizar tal vez Del lago grande Y hacer un hecho Diferente Pero ya teniendo Como base A los personajes Y al lugar He estado pensando Justamente En lo que va a ser La tercera novela Y me he dado cuenta Que claro Tampoco quiero Que mi narrativa Solamente Se circunscriba A cosas que pasan En Puno Porque También sientes Como que ya Se agota un poco El tema A pesar de que La realidad De la titular Es bien compleja Y por lo tanto Muy atractiva Desde el punto De vista literario Pero también Por qué no Pertener otros espacios Entonces En los cuentos Que estoy preparando Que probablemente Sea el siguiente libro Hay otras historias Que tienen que ver Con el lago grande Pero también Con otros sectos Pero que se iban A alimentar A este Microcombros Y luego He estado pensando Que Hay una historia También Que alguna vez Es la historia De un profesor Que lo pudo Que Se enamoró De una monja ¿Sí? ¿Ya? Y por alguna razón De un día para otro Aparecen los noticieros Y siendo Simpatizantes O militantes Se cineron ¿No? Y tuvieron que huir Y los capturaron ¿No? Eso también me está dando Este Y era de su profesor ¿No? Entonces Eso me está dando pie Para crear una Una historia Una ficción Y que El telón de fondo Podría ser Un poco La historia De ese entero En el grano ¿No? Pero solamente Es una idea Nuestro mito ¿No? Claro Hay que esperar Que se concrecia Seguramente Pero bueno Que si Uno va a acabar Pensando Al que tiempo Yo le agradezco Mucho esta charla A Cristian Y bueno Esperemos Entonces Y invitamos A las personas A que puedan Encontrar Febrero de Lujuria O tal vez El rumor de las aguas mansas Que creo que todavía Está en librería ¿Verdad? Porque lleva recién Un año de publicado Sí, sí Entonces a las personas Que quieran Tenemos aquí Ambas novelas Tal vez para conseguirlas Sea con Pisa O con Intuidad San Marco Muchísimas gracias Cristian Y éxito Para la siguiente obra Esa sobre todo De La Monja Está interesante A ver podremos Verla Y esperemos que a alguien No se le ocurra Esta idea también Muchísimas gracias Cristian Gracias